Maravilloso es el Señor Se ve cuando te das cuenta que hay presencia de Dios en un lugar Cuando no te importa que dirá el que está al lado tuyo Cuando te sientes que solo tú y Él están juntos Cuanto bendicen a Dios Salude a alguien y dígale esto está poderoso Dile esto está poderoso Dígale esto está poderoso Dile que te queda al lado tremendo Pueden sentarse unos minutos por favor Orden un aplauso al Señor Que maravilloso es el poder de Dios Bueno gloria a Dios El tiempo ha avanzado y quiero ser bien breve con ustedes Doy gracias Señor por la invitación que nos ha permitido cumplir con el hermano David Yo miraba al pastor David ministrando Y yo le decía al hermano Rafael y al evangelista que anda también aquí un varón de Dios Yo le decía pero para que David me invitó Si aquí ya cayó la gloria Esto para que Para que me invitó David Dios mío Que unción Y al mismo tiempo yo miraba y decía impresionante Ver a David ministrar en esa unción para mí es algo sorprendente Yo creo que ha sido el único hombre que ha dormido en mi casa Cuando él llegó y llegó totalmente sin saber lo que tenía por dentro Y yo le dije a mi esposa vamos a dejarlo dormir aquí porque hay algo en él que va a explotar Aleluya y doy gloria a Dios Por gente como David que dejan que otro lo ayuden a desarrollar lo que ya tienen Desde la eternidad en su espíritu Y yo espero que esta noche ayude a un David aquí Con lo que voy a compartir con ustedes Cuanto bendicen a Dios Vayan rapidito conmigo a la palabra de Dios Vamos a predicar y hacer lo más corto posible Bendigo a cada pastor, cada ministerio Todos se han bendecido en el nombre de Jesús Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 1 Yo venía con otro mensaje y luché y luché y luché con Dios Hasta que me sedujo y me dijo no vuelve y predica esto Porque este es un mensaje que yo te lo di no para un pueblo Sino para todos los pueblos Libro de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 1 Cuando lo tengan dígame amén Dice así Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas Y le dijo ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano Y ve a Ramón de Galat y cuando llegues allá verás allí a Jehu Hijo de Josafá, hijo de Ninsi Entrando haz que se levante de entre sus hermanos Y llévalo a la cámara Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza Y di así ha dicho Jehová Yo te ungí por Rey sobre Israel Amén Puede sentarse Está bueno para predicar bajo el tema Profetiza volumen 2 A su nombre Yo escuchaba a David hablando sobre honra Y la verdad que si yo llegué a Puerto Plata Se lo debo al Pastor Reyes Que hoy está en la presencia de Dios Porque él también creyó en nuestro ministerio Cuando nadie nos conocía en esta región Y nos puso a predicar en el regocijo El famoso mensaje profetiza hijo de hombre Esa invitación de ese hombre hizo un antes y un después en mi vida Así que yo doy gloria Porque sé que muy pronto lo vamos a ver Al Pastor Reyes Esto se está acabando y Cristo es a punto De descender sobre la tierra ¿Cuánto bendicen a Dios? Pero bueno, gloria a Dios A su nombre Quiero predicar en esta noche bajo el tema El profeta te activa Dile la unción del profeta te va a activar esta noche Dile la unción del profeta te va a activar esta noche A su nombre Vamos a seguir hablando de los profetas ¿Cuánto bendicen a Dios? Si tú lees la historia de Jehu En el libro de Reyes Te van a cuenta que este hombre Fue ungido por Dios Era algo que Dios había ya declarado Y proclamado Que tenía que pasar sobre la vida de Jehu Y la palabra de Dios Nos enseña muy claro Que el profeta Eliseo Tenía una escuela de profeta Si tenía una escuela A mí me gusta decir esto Es porque le enseñaba Tú no vas a una escuela Tú no vas a una escuela Si no vas a aprender En ese tiempo Los profetas poderosos Levantaban escuela Y ayudaban a los jóvenes profetas Desarrollar su oído espiritual Y a cómo profetizar Así que entre esos alumnos Que tenía Eliseo Él le dice a uno de ellos Ciñe tu lomos Y vete a Ramón de Galar Y cuando llegues allí Vas a encontrar un buen poco de príncipe Entre ellos Hay un príncipe Que tiene una palabra Que todavía no se le ha cumplido ¿Cuánto me dicen a Dios? Y dile Haz que se levante Llévalo a la cámara O a la recámara Y úngelo Y cuando lo unja Dile así Ha dicho Jehová El Dios del cielo Yo te ungí Para que sea rey Sobre Israel Y así lo hizo este profeta Llegó Y encontró a los príncipes reunidos Y le dijo a Jehú Príncipe Tengo una palabra de Dios Que decirte Y él dijo ¿A cuáles de todos? Y él dijo A ti príncipe Y hizo que se levantara Entró en la recámara Y la palabra de Dios dice Que derramó aceite Sobre la cabeza de Jehú Y el aceite le corría Por todo su cuerpo En ese entonces Cuando a ti te ungían Como rey O como profeta O sacerdote No era un poquito De aceite Como lo que hoy Usamos en las iglesias Que tomamos el pote Y hacemos así Y cogemos un chimpó Que hay tanta cosa Que no podemos gastar Tanto el aceite Y ponemos un poquitito En la frente Y decimos Yo te unjo No, no era así Antes tomaban Como un galón Y lo derramaban Sobre la gente Desde la cabeza Hasta las plantas De los pies Cuando tú salías De ese lugar De unción Tú salías Totalmente Enchumbado Embarrado Por causa del aceite Que te habían derramado Por causa de la unción Era notorio De que había estado Siendo ungido Están aquí Cuando Jehú Sale de esa recámara Él sale pensando Que todo sigue igual Y cuando llega Donde sus compañeros Ellos lo miran Y le dicen Jehú ¿Qué pasó contigo En la recámara Con el profeta? Y Jehú Dice No, no No me pasó nada Todo estuvo bien Estuvimos mirando ahí Un partido de fútbol Nada que ver Y ellos le dijeron No, no Algo te pasó Porque tiene aceite Hasta en la oreja Algo pasó contigo En ese lugar De secreto Jehú Se había olvidado Que lo único Que no se puede esconder Es la unción De Dios Cuando está en la vida De un ser humano A su nombre A su nombre Él trató De enconder El ungimiento Y no pudo Porque el aceite Estaba sobre todo Su cuerpo Y aunque Él le decía Nada pasó El aceite Lo identificaba Si hay algo Hermano Que no se puede fingir Es la unción De Dios Cuando la tiene La tiene Y cuando no la tiene No la tiene A su nombre Y una de las cosas Que yo quiero declarar Hoy Es que yo no vine Como pastor Yo vine como un profeta De ese joven Como ese joven Lleno de una reoma Y voy a ungir A alguien Con la palabra Que traigo Hay un Jehu Que cuando vaya A su casa Pensará Que las cosas Después de hoy Van a seguir igual Y no va a ser así Porque ahora La unción Va a preceder Tu vida La gente Te va a ver Te va a mirar Y vas a saber Que tuviste En una actividad Que se llama Movimiento y Gloria Porque las palabras Inusuales Van a salir De tu espíritu Y cosas Que antes No hacía La vas a hacer Cosa que antes No lograba La vas a lograr A causa De la unción Dele ese aplauso Al Señor A su nombre A su nombre Gracias Espíritu de Dios Te imagina Jehu llega Todo enchumbado Y trata de encender Lo que le pasó En la recámara Cuanto bendicen a Dios Cuanto bendicen a Dios Hay tres puntos Que me gustaría Señalar Algo que me puse A pensar Y una de las cosas Es que la Biblia Dice que cuando Elías siguiendo El mensaje Elías estaba En la cueva En ese lugar De secreto O en ese escondite Le fue revelado El futuro de Israel Y de Siria Y se le dijo Lo que iba a acontecer Después que Él fuera tomado Y una de las cosas Fue que Dios le dijo A Elías Ungirás A Eliseo Como profeta En lugar tuyo Y ungirá A Jehu Como rey De Israel Y le habló De ungir A otras personas Ese fue Un mandato De Elías Dios le había Dado un mandato A Elías Para que Él lo cumpliera Lo extraño Es Quien Unge A Jehu Ni es Elías Ni es Eliseo Sino un varón Que ni siquiera Tiene nombre Yo me preguntaba Señor Pero que le pasó A Elías Si tú lo mandaste A ungir A Jehu Y al único Que ungió Fue Eliseo Y se fue Que pasó ahí Parece que quedó Incompleta La profecía Entonces Eliseo Es que se recuerda Lo que Dios Había declarado Que quería Que aconteciera En la tierra Y dice Eliseo Varón Levántate Porque hay Una profecía Levitando En el aire Que no se ha Hecho materia Y necesito Que tú la traiga A la existencia Veste a donde Está Jehu Sentado Y declara Sobre Él Lo que ya El cielo Ha declarado Si usted Se pone A meditar Se dará Cuenta Y se pone A escudriñar Las escrituras No sé Si tengo tiempo Para desarrollar Algo más Si usted Se pone A mirar La escritura Y entrar Profundamente En teología Se va a dar Cuenta Que Elía No se fue Al otro día Cuando salió De la cueva Elía duró Años En la tierra Es decir Que hubo Años Sin que Jehu Recibiera Lo que Dios Quería Que recibiera Y cuando El profeta Llega El profeta Sin nombre Le dice Jehu Ponte Sobre tus Pie Porque hay Una profecía Sobre ti Que todavía No se ha Cumplido Y yo vine A manifestártela Ponte De pie Porque tu Vida Hoy va A cambiar Es el profeta Joven Quien activa En Jehu La profecía De Elía Yo no sé Si están aquí Hoy Es el profeta Joven Quien activa El reinado Que había En Jehu Jehu Estaba entre príncipe Disfrazado De príncipe Pero ya En el cielo Era rey Jehu Estaba sentado Cuando debería De estar de pie El profeta Lo activa Y le dice Ponte de pie Porque hoy Habrá Una activación Sobrenatural A su nombre A su nombre Jehu No sabía Que Dios Había decretado Algo Sobre él Jehu Jehu Vivía Como príncipe Cuando ya Dios había Dicho Que era rey Jehu Vivía Una vida Común Cuando tenía Que tener Una vida Fuera De lo Común Pero como Nadie Le había Dicho Nada Él Seguía Viviendo Y comportándose Como príncipe Hasta que Llegue El profeta Habrá Alguien Aquí Hoy Y es El profeta Repito Quien Activa En Jehu El reinado Que ya Él Había manifestado Porque no había Venido Una boca Profética Yo no sé Si usted Me puede Seguir O entender Pero lo que Dios me dijo Que hiciera Es que Activara Ministerio Que hay Aquí Hay Palabras Proféticas Que Dios Te ha Dado Pero que Todavía No se Han Cumplido Hay Reinado Que Dios Te ha Entregado Pero que Todavía No han Venido Hay Unción Hay Que Que han Venido A tu Vida Pero que Todavía No se Han Manifestado Yo no estoy Aquí Para caer Este Bonito Yo soy El profeta Sin Nombre Que Trae Una Redoma Para Decirte El Viene Tiempo Habrá Alguien Aquí En Esta Noche Yo vine A Declarar Hoy Que Se Va A Activar En Tu Vida Todas Aquellas Cosas Que Dios Ha Detatado Toda Aquella Cosa Que Dios Ha Declarado Yo No Sé Lo Que Tú Traes En Tu Espíritu Pero Hoy Va Ser Expuesto Yo No Sé Lo Que Tú Traes Adentro Pero Hoy Va A Salir Será Que Tú En El Pueblo Correcto Aquí Hoy A Su Nombre Atáqueme Atáqueme Que Quiero Profetizarle Atáqueme 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 Hay unción Que Activa Lo Sobrenatural En Tu Vida Hay Hombre De Dios Que Cuando Caminan Al Lado Tuyo Activa Lo Sobrenatural Yo vine a activar algo sobre alguien Habrá quien aquí que diga Llegó la hora Tenía activación Llegó la hora Llegó la hora Hay videos que uno ve que activan a uno Hay libros que uno lee que activan a uno Yo un día leí un libro Y yo vi un video una noche Encurazao que quedé con insomnio la noche entera No pude dormir Yo dije como es posible que un hombre Tenga tanto poder Hace más de 10 años Cuando yo vi a activillosa Dice esto no puede ser Dios Que es esto Ese video me desafió Ese video me activó Hoy no hay un video aquí Hoy hay un profeta de cándigo eso Yo no siquiera me recibe Y si no tú eres que te lo pide el de papá Yo vine a declarar y a alguien hoy Hoy, 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 hoy Te van a entresacar De entre tus hermanos A su nombre Hay gente que saben activar Piensa por un minuto lo que te estoy diciendo Siéntate si quieres Piensa por un minuto lo que te estoy diciendo Cuántos años tenía Jehu con una profecía en su corazón Pero sin haberse cumplido 10 años, 15 años Jehu Desde que Elía salió de la cueva Tenía que ser rey Pero nadie se lo había declarado Nadie se lo había dicho Tenía que venir un profeta Que descendiera de la unción de Elía Un nieto Fue el que le dijo Escucha bien Jehu Mi abuelo no pudo Ni mi papá espiritual pudo Pero yo cargo el ADN de ellos Yo vengo a declarar sobre tu vida hoy Jehu Que dejará de ser príncipe Y te convertirá en rey Que una etapa de tu vida Va a terminar hoy Y otra etapa de tu vida Gracias por su entusiasmo A su nombre A su nombre A su nombre Dile al que te quede al lado Hoy Te van a activar Con el primer profeta Te ejercitaron Con el segundo Te activaron Te van a activar Al cumplimiento de tus visiones Te van a activar Al cumplimiento de tus sueños Hoy te va a activar Dios A la manifestación gloriosa Lo que ojo no vio Lo que oído Lo que oído No cho Cosas que no han subido A corazones humanos Están a punto De tomar cuerpo Delante de ti Están a punto De tomar materia Si alguien lo cree Grítame Posiblemente Alguien no entiende Tendré que serme específico Tal vez como Jehu Está sentado Sin saber que en cualquier momento Tu vida va a cambiar Muchos de nosotros Como Jehu Tenemos años Con palabra profética Pero sin cumplirse Sabemos el día y la hora En que Jehová no la dio Pero todavía no tenemos la hora En que se va a cumplir Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios A su nombre Lo espiritual Se acomoda Lo espiritual Yo vine a hablar A tu espíritu Esta noche Yo vine a decirle Que hoy Comienza el proceso Del cumplimiento De tus visiones Y tus sueños Que a partir De esta noche Cosas extrañas Te van A suceder Llamadas Que nunca ha tenido Van a sonar En tu teléfono Puertas que nunca Se abrieron Se te van a abrir Economía Que nunca viste Va a venir Estoy tratando De ayudar A un Jehu Aquí Maúfay Taika Estoy tratando De decirle A un Jehu Oye papá Es tiempo De que te ponga De pie Porque el tiempo De tu manifestación Ha llegado El profeta Y de eso Lo que quiero Concentrarme Fue el que Activó O el que Llevó A Jehu A su Activación Jehu Tenía Un ministerio De reino Pero no Tenía La unción Para ese Rey Hay gente Que tiene La visión De un Proyecto Pero no Tiene Aún La unción Tiene Que venir Alguien De alto Rango De niveles Espirituales Si me recibe Amén Y si no Te lo pierde Alguien De niveles De altura Y diga Yo sello Tu sueño Y declaro Que la unción Que necesitas Viene Sobre tu Su vida A su Nombre Hay muchos Hombres De Dios Que hoy En día Son lo Que son Por otros Hombres Que lo Activaron Claudio Freison Tenía una Iglesia Muy bonita Pero todavía No operaba En esas Cosas Extraordinarias Hasta que Fue a una Cruzada De Benigil Benigil Lo llama Le tira El traje Calla Al piso Le ahorro Otra vez Calla Al piso Y Claudio Freison Se va A su hotel Y pasa La noche Llorando Llega Argentina Y cuando Se para El domingo Le dice A la gente Hola Dios le bendiga A todos Y donde Señaló La mano Se fue La iglesia Entera Para el suelo Y él Mira la mano Y dice Que es esto Y dice Hermano Yo no sé Y cuando es así Se caen Todos Y ahí Se da cuenta Que en la Campaña De Benigil Dios le activó Lo que ya Él tenía Si tú Crees Que yo vine A traerte Algo No papá Yo no vine A traerte Nada Yo vine A activar Lo que ya Pregunto Hay alguien Que crea Porque esto Es para El que cree Hay alguien Que crea Que esta noche Se le va A activar Si Dios Te llamó A profeta De aquí Va a salir Profetizando Si Dios Te llamó A hacer Milagro De aquí Va a salir A acelerar Yo necesito Activar Lo que ya Está ejercitado No es lo mismo Hablar de prueba Que estar En la prueba Yo siempre Prediqué Que a Pedro Le faltó Fe en la barca Hasta que yo Me vi Ahogándome Cuando yo Me vi Ahogándome Dije Señor Ahora entiendo A Pedro Hay momentos Que nos da Miedo Hay momentos Que nos asustamos Hay momentos Que no podemos Pero algo Me dijo Dios Solo tú Y yo Estamos En el agua Hay alguien Aquí que A lave A Dios Solo tú Y yo Estamos En el agua Yo no sé En qué lugar Tú estás Pero Jehová Está ahí Cuando David Hablaba eso Y mencionó Un externo Esta leve Tribulación Momentánea Algo temporal Produce eternidad En mí A su nombre Las pruebas Que tú estás Viviendo Son temporales Pero la gloria Que produce Son No pasará Hay alguien Aquí en esta noche Vine a activar A alguien Con la unción De la redoma ¿Cuántos están Aquí hoy? ¿Cuántos están Aquí hoy? A su nombre Pueden sentarse Por favor Denle un aplauso Al Señor Regáleme Solo unos Ocho minutos Más Estando En Puerto Rico Escuché A alguien Hace unos días Atrás Decir En el evento Dios Quebrántame Y cuando dijo Eso Yo le dije Varón No le digas Adiós Mejor Quebrántate Tú Porque yo tenía Mucho tiempo Diciéndolo A mí En cada tiempo De oración Quebrántame Y cuando me Quebrantó Me dolió A su nombre Es mejor Que se quebrante Usted Porque él Cuando quiebra Quiebra ¿Cuánto bendicen A Dios? ¿Cuánto bendicen A Dios? ¿Cuánto bendicen A Dios? Sataná Va a tratar De detener Los ungidos Sataná Va a tratar De hacer cosas Lo que el diablo Trató de hacer Conmigo Es impresionante Pero Dios Me habló Ahí Impaudible Me dijo Yo soy El que soy Y hay una generación A la cual yo te envío Y yo estoy aquí Como el joven Sin nombre Con una redoma De aceite Para activar En alguien Algo que no está Activado todavía Mira yo declaro Yo profetizo Es que yo lo veo Yo lo percibo Mira tú No serás común Después de esta noche Algo se va a alterar Tu cabeza Se va a alterar Tus ojos Se van a alterar Lo sobrenatural Será el pan A su nombre A su nombre Escucha esto El primer punto Es que el profeta Le dice Levántate Lo identifica Y le dice He a ti Si hay algo De Dios Es que el es Exclusivo Contigo Y cuando llegó Tu hora Aunque señalen Veinte Dice Ninguno De los veinte Es el veintiuno El que yo quiero Puede alguien Hacer Gracia Toda la que quiera Al jefe Pero cuando He a ti He a ti Cuando tu tiempo Llega Es ridículo Que alguien Se ponga En tu camino Porque le pasará Por encima Si hay algo Indetenible En la tierra Se llama Un hombre ungido Con un llamado Desde la eternidad Hasta la E Y le dijo A ti Príncipe Es a ti Que la unción Anda buscando Es a ti Hay alguien Lito Para ser Señalado Por Dios Hay alguien Lito Para entrar A niveles Profundo Con Dios Hay alguien Lito Para ser Empujado A la recámara Con Dios Con sus palabras Con sus palabras Comienza Activar Lo segundo Que le dice Levántate De la silla Y muévete A un lugar Secreto Dirá el que te queda Al lado No sé cuántos años Llevas sentado Hablando Las mismas cosas Riendote Del mismo Chiste Cantando El mismo Coro Con los Príncipes La unción Dice No, 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 no Es tiempo De cosas Nueva Es tiempo De cosas Inusual Y le dice Levántate